Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Somos Maga. Hemos venido a presentar Salto Horizontal en los conciertos de Radio 3. Envidia y pelo de esa puesta del sol. No había nadie con él. 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 Podrían desvelar las corrientes del vatico al romper su silencio contra la guía de un barcón. Desvelada la espuma es mi alma y atocó la una orilla y vuelve atrás a la estrela que batallando en azul. Y desde la primera orilla comencé el chaviento abriándole a tus velas. Así que el norte nacido del grito de un volcán te haga subir su rastro con la marea. Se irá. El invierno se quita su reloj, llegarán las nevadas al jardín. Son despojos del cielo que se comió la noche. Tu verano y el mío no son dos, son lo mismo, mi voz y tu canción. La maría y el ruido hipnótico en los ríos. Y desde la primera orilla comencé el chaviento abriándole a tus velas. Así que el norte nacido del grito de un volcán te haga subir su rastro con la marea. Se irá. 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 Gracias. De las plantas de mi terraza Arderán las persianas Llegarán las miradas Del suelo saldrán destellos Y pisadas de las ventanas Cuando nadie me escriba Habrá sombra en la casa El levante cubrió de la arena La alfanja de nuestra almohada Y si alguien me escribe Si lo que yo lo esperara Vendrá Llegarán las piscas en blanco Tinta para regarlas Y flores secas Tiempo que malgaste Mientras caigan las huesas Sobrarán las campanas Llenarán putones las hojas Que hacen sombra en mi ventana Faltarán las maletas Cuando nadie me escriba Oh, 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 oh Cuando alguien me esquiva sin que yo le esperara vendrán Noches en blanco quita para regarlas Flores secas, tiempo que malgaste Flores secas, tiempo que malgaste A la paz que les negaron se transformaba en devenir Fue de ellos el azar Todo era fácil bajo el sol transparente y vivo Se abandonaban por error Solo por error Unidos al encanto de lo vivido Aquella vez decidieron conservar Cada momento y lugar al que querían volver Como cartas sin abrir Todo era fácil bajo el sol transparente y vivo Se abandonaban por error Si todo era fácil bajo el sol transparente y vivo Se abandonaron por error Se abandonaron por error A merced del viento A merced del viento Y era como incendio A merced del viento Se abandonaron por error Se abandonaron por error Se abandonaron por error Se abandonaron por error Y la luz del viento Y la luz del viento Y la luz del amanecer Allí el tiempo no se acorta Se abandonaron por error Se abandonaron por error Se abandonaron por error Que resuena en los pasillos Y en las manchas paralelas Que quedaron tras los libros de la pared Bajo el árbol centenario De la casa de la risa Al amor oscuro Alguien le cantó A distancia La soledad de Avara Susurrando Los versos de algún poema En la casa En ella no hay nadie Oigo el eco Las teclas de aquel piano En la casa La soledad de Avara Los cristales rotos marcan Como el mapa de una isla El lugar donde el olvido se instaló La soledad de Avara La soledad de Avara La soledad de Avara ¡Gracias! 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 ạ Llévame fuera de este drama irracional para ver Sin progreso y un buen papel Jugaremos más para ver si desempatamos No nos sale ser perdedores mansos Y si duele aún la intención Más que la herida, viva el corazón Muera la infoscura Sácame Este me lo traba irracional Quiero ver sin progreso y un buen papel Que creo que he perdido el miedo a bailar Al recordar que el instinto es la mejor versión de nosotros Jugaremos más para ver si desempatamos 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 Sácame Jugaremos más para ver si desempatamos Jugaremos más para ver si desempatamos Soy un buen papel Que creo que Me ha perdido el miedo a bailar A recordar Y que el instinto es la mejor versión Menos otros Menos otros Menos otros Menos otros En la era de la sobre desinformación se extinguieron las antenas y todas las tardes el frío en las tiendas nos quita las ganas de sentirnos solos. Si duermo del día descubriré que la noche escondré inmensa fortuna toda la luz es para vosotros. ¡Gracias! Por las tardes en el frío de las tiendas parecíamos tan solos. Si duermo del día descubriré que la noche escondré inmensa fortuna. Toda la luz es para vosotros. Si duermo del día descubriré que la noche escondré inmensa fortuna. Toda la luz es para vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer el ensayo, ¿vale? Mirando a cámara, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!